El objetivo y el trabajo que se ha hecho desde la Diputación es estar presente en todos los municipios con varios objetivos. El principal es dinamizar todo lo que es el tejido asociativo y la convivencia entre todas las asociaciones y colectivos del municipio. Además, una actividad que viene muy entroncada con lo que es la historia, el patrimonio cultural de Monturque. Una jornada en la que no solamente son los vecinos y vecinas de Monturque las que participan, sino que también es un escaparate para toda la provincia, principalmente para lo que supone la campiña sur cordobesa. De alguna forma también se pretende con esta jornada apoyar a un municipio que tanto está trabajando por su desarrollo turístico como una oportunidad de desarrollo económico. Desde aquí desde Diputación hacemos un llamamiento a toda la provincia de Córdoba que a partir del viernes 26 y el sábado 27 de julio tienen la oportunidad de visitar una localidad que está justamente en el centro geográfico de Andalucía y cercana a todos los sitios de la provincia para que podamos disfrutar con todos sus habitantes de una jornada que realza de manera muy significativa todo lo que es el patrimonio monumental también de Monturque. En pueblos especialmente pequeños como es el nuestro, como es Monturque, sabemos muy bien la importancia que tiene la colaboración del tejido asociativo porque sin ello multitud de actividades que se desarrollan a lo largo del año no podrían ser posibles y estas jornadas medievales son un ejemplo perfecto de esa implicación. Este proyecto en definitiva quiere promocionar la cultura y el turismo a través de la historia y como digo nació del trabajo voluntario de los colectivos de Monturque. En su inicio fueron las propias asociaciones y colectivos las que se encargaron de organizar lo que en su origen fue una primera noche medieval y bueno ahora esa actividad ha cobrado ya otra dimensión, cuenta con el apoyo de la diputación en este caso a través del área de participación ciudadana y cuenta también por supuesto con el apoyo del Ayuntamiento de Monturque que bueno pues desde hace ocho años quisimos darle un nuevo impulso más fuerte a esta actividad de manera que este evento cada vez sea más completo, más atractivo y de cara también al visitante. En esta actividad como cada año pues se vendrá a instalar un mercado compuesto por artesanía de diferente tipo, se instalará desde la plaza de la Constitución ocupando toda la calle Rafael de Lara que como saben pues es la calle que da acceso a la zona monumental de Monturque junto al Paseo de lo Alto que como sabéis también pues está al lado del cementerio de San Rafael tan emblemático en nuestra localidad que pues está considerado uno de los campos santos más bonitos de España e incluido en la red europea de cementerios singulares. Además este año como novedad vamos a celebrar el primer concurso de disfraces medievales con la intención de bueno pues animar a todos nuestros vecinos y vecinas a que se ambiente un poco en la época y hacerlo también de esta manera más atractivo de cara al visitante. También esta edición hemos querido potenciar mucho más lo que son las visitas a los monumentos y en esta ocasión pues vamos a contar con visitas teatralizadas al castillo que nunca se han celebrado y que esta va a ser la primera ocasión en la que bueno pues dos guías medievales van a recibir a los visitantes en un recorrido que va a recorrer pues el perímetro de la muralla del castillo, la torre pentagonal, el jardín del patio de armas y la propia torre del homenaje. Gracias. Gracias por ver el video